Cambiamos de asunto. Los nuevos aranceles que plantea el gobierno de Estados Unidos afectan directamente al sector agroalimentario aragonés. Es uno de los principales mercados para los vinos aragoneses y denominaciones como la de Cariñena, Borja o Calatayud podrían perder ventas. También afectan al aceite. Los productores del sector primario piden soluciones. Los principales clientes de Aragón en el extranjero son Francia y Alemania. China en quinta posición es el primer mercado fuera de la Unión Europea, seguido de Estados Unidos. Aún así, este último ha ido ganando protagonismo en el mercado exterior aragonés. En 2018, las exportaciones al país norteamericano se triplicaron hasta alcanzar un valor de 318 millones de euros. La mitad de las ventas corresponden a prendas de vestir, complementos y accesorios, seguido de maquinaria pesada y calderas. En tercer lugar, el vino, cuya factura asciende a 19 millones de euros. Cariñena es de las deo españolas que más podría sufrir los nuevos aranceles, porque 3 millones y medio de sus botellas se descorchan en Estados Unidos, país donde Campo de Borja y también Calatayud envía casi una cuarta parte de su producción. Estamos sobre todo expectantes, porque es una incertidumbre tremenda. Si se va a llevar a cabo, en qué tanto por cien van a subir los aranceles, si nos va a afectar, en nuestro caso, al sector del vino, o simplemente, como se anunció en un principio, iba a afectar al vino francés. Eso estamos esperando al día 18, que es cuando, en teoría, aplicarán esta medida, para ver cómo nos repercute. La subida también afecta a otros productos agroalimentarios. El jamón de Teruel evita las consecuencias, porque ningún secadero de la Deo está homologado y sólo una empresa turolense llega a Estados Unidos. La provincia de Teruel, donde más nos puede afectar, seguramente será en el tema del aceite. Porque, además, este último año, aunque todavía no tenemos los datos cerrados, el crecimiento de las exportaciones de la provincia de Teruel en agroalimentación van a ser superiores a las de los últimos años. Las asociaciones agrarias, UAGA-COAG y la Unión de Pequeños Agricultores exigen a los gobiernos una respuesta contundente para frenar la situación. Consideran que el sector agroalimentario no debe ser el pagano de los nuevos aranceles de Estados Unidos. Primero fue China y ahora es la Unión Europea la que está en el punto de mira. Donald Trump da otro giro de tuerca a la guerra comercial. Aumentará los aranceles a los productos españoles, pero también a los de Reino Unido, Francia y Alemania. El whisky escocés o el vino francés tendrán que pagar un 25% si quieren vender en Estados Unidos. En total afectará a más de 1.500 productos. Detrás de esta decisión hay una sentencia, la de la Organización Mundial del Comercio, que ha declarado ilegales las subvenciones de estos cuatro países a la compañía Airbus. Así, da vía libre a Washington para que imponga gravámenes por valor de 6.800 millones de euros. Trump no tiene dudas, es una gran victoria. Han estafado a Estados Unidos durante muchos años, ha dicho. Bruselas ha movido ficha y anuncia posibles represalias, aunque espera llegar a una solución justa y equilibrada. Apunta a los que serán los primeros perjudicados. Al tratarse de una competencia europea, el Gobierno en funciones ha pedido a la Comisión que defienda los intereses de las empresas españolas. Prepara una respuesta conjunta con todos los sectores afectados. Es evidentemente el reflejo de una actitud de falta de, yo diría, de seguimiento y de respeto al comercio multilateral basado en reglas, que espero y deseo que superemos. De lo contrario, dice, el sector agroalimentario se verá seriamente afectado.